¿Qué tal? Bienvenidos, saludos a todos. Estamos aquí en nuestro primer programa en Somos Franji Verdes, que vais a poder verlo a través de elchedirecto.com y elchediario.es todos los miércoles y hoy inauguramos este primer programa. Es un placer que esté con nosotros uno de los capitanes del Elche, Edu Albácar. Creo que, lógicamente, no ha hecho falta que lo presente porque todos lo conocéis. Edu, te damos la bienvenida y las gracias por ser el anfitrión de este primer programa de Somos Franji Verdes. Bueno, muchas gracias a vosotros por ser el primer invitado también. Gracias, Edu. Pues, como todos sabéis, vamos a hacer un programa diferente, un programa que yo creo que todos conocéis la trayectoria de Edu Albácar y cómo está yendo el equipo Franji Verdes, batiendo récords, récord tras récord, semana tras semana. Y vamos a entrar también un poquito más en conocer al jugador. Yo siempre digo, y todos los que me conocéis, que los jugadores no son máquinas, que no ponéis gasolina por la mañana, sino que también sois personas y también nos gusta entrar un poquito porque la afición también nos lo pide. Pero, lógicamente, antes que eso, también tenemos que repasar, Edu, la fenomenal trayectoria que lleva el equipo. Semana tras semana, después del último partido allá en Barcelona, empate a uno, pero que se vio a las claras que el resultado podía ser favorable al Elche, pero que al final no quisieron entrar en algunas ocasiones. Sí, yo creo que fue un buen partido, sobre todo para el aficionado, porque vio de todo. Y quizás sí que en la primera parte ellos tuvieron un poquito más el balón. Nosotros sí que les dejamos un poco esa iniciativa, pero yo creo que al final, en la segunda parte sobre todo salimos a por el partido, les arrebatamos el balón y arrebatarle el balón al Barça B es muy difícil. Yo creo que dimos ahí una buena imagen y para mí yo creo que al final el resultado yo creo que se nos quedó corto. Sí, porque incluso durante la semana, Edu, se hablaba de que el Elche iba a cambiar su estilo de juego frente al Barça B, muchos compañeros de allí de Barcelona lo decían, pero todo lo contrario, siempre jugáis de una misma forma, tengáis enfrente al Barcelona B, al Real Madrid, Castilla o al Almería, ¿verdad? Sí, nosotros evidentemente trabajamos toda la semana contra el rival que nos vamos a enfrentar, pero no hay que obviar que nosotros tenemos una forma de jugar y nosotros da igual el campo que visitemos el rival. O sea, nosotros tenemos una forma de jugar y hay que ir a ese campo con nuestro estilo y yo creo que hasta la fecha no se ha ido bien y no hay que dejarlo. ¿Qué opinas tú como capitán, Edu, de esos récords que se están consiguiendo? Sabemos que la filosofía de Escribá, del míster, es que cada partido, cada jornada es una liga, pero sí que de alguna forma en vuestra trayectoria y también en el día a día vuestro, el ver que se están batiendo récords, por ejemplo, el líder con más jornadas desde el inicio seguidas, que no se batía desde el año 50, también lo personal de cada uno, pues es bonito, ¿no? Sí, hombre, está claro que es una cosa bonita. Yo creo que cualquier récord que hagamos, tanto a nivel personal como colectivo, yo creo que es una cosa bonita. Lo que está claro es que, como dijo Damián, que yo quiero hacer historia con el ECHE en junio y eso significa que ya habremos logrado el ascenso. Nos habéis dicho y os hemos escuchado que este año, incluso para vosotros es diferente. Vemos que la afición sí que cada vez se está siguiendo más, que de hecho, si miramos las asistencias del otro día al partido que enfrentó a la Almería frente al Lugo, el Estado de Mediterráneo, no llegaron a 6.000 espectadores y que aquí en Martín y en Valero se están registrando entradas muy, muy buenas. Pero sí que es cierto que esa euforia que había tal vez el año pasado en la afición y hace dos años no es la misma, pero de alguna forma el vestuario entiende, y tú que llevas ya algunos años aquí en la plantilla, que este año es diferente porque la afición no que no traslada, que todavía no llena el estadio porque tiene miedo a lo que ocurrió hace dos años y el año pasado que terminamos líderes de invierno. Sí, sí que lo hemos notado porque lo hablamos en el vestuario, ¿no? Que con la buena dinámica de resultados que llevamos, yendo el equipo líder desde la jornada 1 hasta ahora, quizás nos esperábamos ver ya en algún partido así como el Villarreal el campo totalmente lleno, ¿no? Y quizás sí nos sorprende un poco, pero bueno, entendemos también que la afición llevaba muchos años en segunda esperando el ascenso y después de lo del año pasado, pues es normal también que alguno todavía se resista un poco a venir. Pero bueno, yo creo que es una cosa que depende de nosotros mismos y si continuamos esta línea, yo creo que al final estos que todavía aún no confían en el equipo... Y les cuesta un poquito, les cuesta engancharse. Sí, yo creo que al final acabarán viniendo. Y el partido que tenemos, el próximo partido frente al Almería, no es ni mucho menos, pues sería el que por fin tenemos que ver el Martín Baero con ese aspecto que todos recordamos de algunos partidos. Y sí que es cierto, aunque a veces el míster Escribano dice que él se abstrae un poquito de, no sabe si el campo está ahí o no, pero que en algunos momentos para vosotros el aliento de la afición es muy importante. Sí, eso está claro, lo que dice el míster tiene toda la razón. Si nosotros vamos a preparar el partido del Almería, pues como todo, independientemente si va a haber mucha gente o poca, nosotros vamos a seguir trabajando lo mismo. Lo que está claro es que si al final vamos a jugar ese partido con 20, con 30.000 personas en el campo, pues para nosotros mucho mejor. En algunos momentos que sí que notáis cuando a lo mejor el rival presiona más, ese ánimo de la afición, el jugador sí que lo nota, ¿no? Sí, yo por ejemplo lo noté como aficionado el año pasado en el partido del Celta que nos pucharon unos cuantos. Sí, el famoso partido de él. Sí, pero bueno, a pesar de eso vi el campo prácticamente lleno e incluso con el resultado en contra, pues la afición intentó levantar el equipo y eso es una cosa muy bonita. Y en lo personal, Edu, vemos que te estás encontrando mejor que nunca. La afición nos llega a través de las redes sociales. También que está viendo a un Edu más completo, no solo tu trayectoria como esa zurda que tienes de oro, que también el apodo que se llama desde tus inicios la zurda de oro, sino que también te ve como con una forma física más fuerte, que tanto estás arriba o abajo, defiendes bien. Si tú bien has dicho, y te hemos escuchado en otras ocasiones que estás actuando en otros años, pero ¿te estás encontrando diferente a algo mejor este año? Pues te iba a decir lo contrario, pero vamos, he tenido algunos problemas en los isquios que me han dado algún problema de cabeza y estoy intentando quitármelos, pero todavía aún tengo algunos problemillas. Pero bueno, en líneas generales me estoy encontrando bastante bien y sí que es verdad que quizás cuando el equipo va tan bien, a lo mejor tú tienes como un plus más, te sientes un poquito más fuerte y quizás sea lo que dices tú ahora mismo. Sí, te digo que lo que nos han trasladado, y se nota, también se nota desde fuera, no solo los hacinados que vemos, pero como también dices, que a lo mejor es algo que se contagia, cuando todo va bien en la vida y en el equipo de fútbol también sois un vestuario y sois personas, como siempre he dicho yo, y se nota como que todo se traslada. Si hay buen ambiente en el vestuario, pues también se juega mejor con los compañeros y no con un ambiente que sea negativo. Os he dicho al principio, a todos vosotros, que íbamos a también conocer un poquito la faceta más personal de Edu Albacar, nuestro primer invitado hoy aquí en Sonofranji Verdes. Y Edu, aprovecho para decirte, otros compañeros, lo comentamos un poquito antes fuera de cámara, me comentaban que sus aficiones eran la mountain bike cuando, oye, después de terminar el entreno, la 12, 12 y media, lógicamente, pues iban a la familia, pero luego, pues hoy tenían aficiones, por ejemplo, creo recordar, Mantecón, que es un apasionado del tenis, Fidel nos dijo que antes tocaba un poco el Pro Evolution Soccer en la Playstation, y bueno, cada uno nos había dicho un poquito qué os gusta hacer, a lo mejor, no sé si me han dicho toda la verdad, también te digo como primer invitado que me lo digas, si alguno me ha engañado o no, pero qué hace Edu Albacar después de un día de entreno, tres meses a las 12, qué te gusta hacer un día normal. Bueno, es que soy un poco triste, la verdad, me gusta mucho la pintura, me gusta dibujar, y bueno, pues tengo dos hijos muy pesados que siempre me piden dibujos, e intento hacerles princesitas y historias de estas, pero sí, yo de pequeño estudié bellas artes, y lo que es la pintura y el dibujo me gusta mucho. Hay dibujos artísticos con clase, ¿no? Sí, sí, yo sé, hay más de carbón, pero bueno, me gusta en general. Que a lo mejor una vez que Edu se retire de fútbol, le lo vemos en los museos más importantes de España, ¿verdad? No, creo, le hice el año pasado una caricatura a Palanca, eso sí que es verdad, que la tiene colgada en el vestuario y se la hice. Y tenéis que estudiar una foto con esa caricatura. Lo haremos. Ya lo he dicho, habéis escuchado que veremos esa caricatura de Miguel Palanca hecha por Edu Albácar, y pues igual, él le ha dicho que tiene dos niños, creo que tienes un hijo pequeño, ¿verdad? No tengo Edu, que tiene siete años, y una niña que tiene muchos días, y tiene cinco. El nene se llama como tú, Edu, ¿le ves llamareras? ¿Es esturo también como tú o no? No, ahí no, no vamos a sacar nada. No, 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 le ha despertado el fútbol, se lo ha despertado ahora, a los siete años. Ahora empieza a jugar con sus amigos del cole, y ahora está jugando en el equipo del cole, a fútbol sala, pero no es un apasionado del fútbol. Bueno, a lo mejor se lo desperta luego más tarde. Lo que sí que es cierto que será bonito para nosotros y para ti, pues el año que viene, aunque nos avanzamos mucho, también te digo que hace una semana, creo recordar, con un compañero, nos hicimos ya historias en la cabeza, ya estábamos hablando del Elche en la Europa League, o sea que no te asustes si de repente me ves que yo me voy, pero sí que tenía que ser un momento para la ciudad y también para vosotros, y a ti en lo personal, el poder ser el capitán del Elche y debutar en primera división con el Elche de fútbol. Sí, yo creo que si no subo este año, yo creo que ya no voy a tener más oportunidades, porque tengo 33 años, me quedan dos años más de contrato, y no sé si voy a continuar más o no, pero bueno, yo creo que este año es el año. Yo creo que ya lo hemos dicho todos, hemos hecho una apuesta fuerte, y yo creo que este año tiene que ser lo nuestro. Esperemos que sea así, que este sea nuestro año. Vamos ahora con la sección de Marta Fernández, con las preguntas de las redes sociales, que todos vosotros nos habéis hecho llegar para el capitán, para Edu Albuacar. Ahora Edu va a contestar las preguntas que vosotros nos habéis hecho llegar en las redes sociales, en Twitter, con el hashtag Somos Transgiverdes y en nuestro Facebook. ¿Preparado Edu? Preparado. Venga, la primera. Sandra Esquitino te pregunta, ¿te gustaría retirarte en el Elche? Sí, yo creo que además ya lo he dicho públicamente, que sería un buen final para mi carrera retirarme en el Elche. Vale. Adrián Vicente te pregunta, ¿qué sitio de la ciudad te gusta más? Pues el campo, yo creo que es el que más piso, sí que es verdad que vengo poco por Elche, pero bueno, cuando tengo algún ratito sí que suelo venir con la familia, pero yo creo que al final el que piso más y el que veo más es el campo. Vale. Bárbara te dice, tú que compartes vestuario con tus compañeros, ¿has mirado de cuántos caballos está Chumetra? ¿De cuántos qué, perdón? Con los caballos está Chumetra, se decía la velocidad recorre. Ah, sí, lo tengo, la verdad que se sienta al lado mío, justo, Chumetra se sienta al lado mío, pero sí, corre, yo le pondría 240 más o menos. ¿Con qué coche lo calificarías? Bueno, con el que lleva yo creo que se le queda pequeño, yo le pondría un Porsche. Ana te pregunta, Edu, ¿cómo ha sido adaptarse al cambio de filosofía de este equipo con respecto al del año pasado? Hombre, yo creo que al final los jugadores tenemos muchos entrenadores, o a lo largo de nuestra carrera hemos tenido muchos entrenadores, y bueno, no es difícil para nosotros adaptarnos a un sistema de juego, y aunque parezcan diferentes, tampoco son tan diferentes el modo de ver de Bordalassa a Frank Escribá. Y por último, Jonathan Martínez te pregunta, Albacar, ¿ves al Elche en Primera División? El año que viene, sí. ¿Y tú te ves en él? Espero que sí. Bueno, pues hasta aquí la pregunta de Edu Albacar, y ahora el jugador dirá una pregunta secreta que tendrá que contestar el próximo jugador que venga. Bueno, ¿es verdad que mientes a la hora de poner el peso? Aquí estamos, en la sección del reto, hoy con Edu Albacar, como han visto, y vamos a empezar, estas pelotitas que tengo hoy Edu en la mano, tiene que meterlas, el cubo se sitúa a una distancia aproximada de un metro, con lo cual, adelante un minuto para Edu Albacar. Venga. Estamos ahí. Esas... ¡Uuuh! Claro que no. Una. Ya está, ya has cogido la... Llevamos dos. Ahí va. Al palo. Sí, sí. Tres. Al palo. Llevamos cinco. Quedan quince segundos. Seis. Siete. Nueve segundos. Yo creo que Edu va a tirar el récord, ¿eh? Ahí está. Eso yo primero. Tres segundos. Dos, uno, y el minuto. Minuto completado. Vamos a ver cuántos ha conseguido, cuántas pelotitas en este reto, en un minuto. Vamos a contarlas. Estas las tiro, estas no están dentro. Vamos a contarlas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete en un minuto. Vamos a ver los siguientes compañeros Edu cuánto van a lograr. En este reto que hemos puesto aquí, en Somos Franji Verdes. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos. Agradecemos la presencia de Edu Albácar aquí con nosotros. Y esperemos que hayan disfrutado. Nos vemos el próximo miércoles. Edu, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.